En un video, puro Carlos Reyes, la killer pa. ¿Cómo es la cena? ¿Cómo es la cena? Ay, ay, sí. Espérate, espérate, yo me calmo. ¿Cómo es que es? Carlos Reyes, yo sé que tú no me amas, pero yo tendré a tu hija María Guadalupe. Una bandida, yo no he sido una bandida, pero esa niña será una bastarda. Somos hermanos de leche, no se pudo evitar. Somos hermanos de leche, no se pudo evitar. Derribo el frío, sin facilidad. Perdimos la conciencia y la exclusividad. Al fondo del bar, todos los ríos van al mar. Poemia de andén, al frente un retén. Perros fingiendo estar conforme a la ley. Causa y efecto, embotellamiento. El baile de la vida. Par dough en el mar. Salta todos los ríos van al mar. Un asigualdo a los ríos van al mar. Ya sabemos porque es un asignado, angel esp scale que nos manda. Para dizer que te harárucka y salta los ríos van al mar. Solo está un episodio en el infographic y sea la amor de todos los ríos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!